Bienvenidos a un tip sobre monitoreo para el manejo agroecológico de plagas. Es muy importante que cualquier decisión sobre cómo vamos a manejar una plaga esté respaldado en un monitoreo. Nosotros sabemos que los insectos tienen ciclos de vida entre 30 y 40 días, entonces tenemos que estar al pendientes de cómo se está comportando la población de la plaga en el desarrollo del cultivo. Y esto lo logramos si estamos haciendo monitoreos máximo cada 10 días entre uno y otro. Con ese conocimiento vamos dándonos cuenta cuál es la fluctuación poblacional de la plaga y podemos saber en qué momento se justifica o no hacer una acción de manejo o de control. Siempre esto tenemos que estarlo relacionado con los umbrales económicos. Los umbrales económicos que nos indican hasta qué momento nos puede permitir el cultivo estar esperando antes de hacer una acción de control. Espera el próximo tip para manejo agroecológico de plagas. ¡Gracias! ¡Gracias!